Migrar es una opción que muchos salvadoreños han asumido para huir principalmente de la violencia y la inseguridad que impera en el país centroamericano. La situación de los migrantes se ha convertido en un problema que el Estado ha tenido que enfrentar recientemente con más ahínco. Desde que el presidente Donald Trump asumió el mando en los Estados Unidos, las políticas migratorias de la nación norteamericana se han recrudecido y los retornados a El Salvador han aumentado, al tiempo que aumentó también la incertidumbre y el miedo de quienes viven ilegalmente en Estados Unidos. Es por esta razón que el gobierno salvadoreño desarrolló la política de protección del migrante, cuyo objetivo es defender los derechos de los migrantes y su familia en las distintas etapas del proceso migratorio. Con la llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos se nos han presentado nuevos desafíos y especialmente a los migrantes en unión con ustedes. Tenemos también que garantizar el derecho, el derecho humano que tienen todos los salvadoreños, todos los salvadoreños a ser tratados como personas. Entre tanto, el canciller Hugo Martínez aseguró que esta política trabajará de la mano con la desarrollada por países del Triángulo Norte de Centroamérica y México, naciones que también han visto recrudecida la situación de sus migrantes. Conformamos ese mecanismo de articulación con Guatemala, Honduras y México, que se llama Tricamex, que quiere decir Triángulo Norte y México, y hemos puesto a articularse a nuestra red de más de 90 consulados. Estos cuatro países tenemos más de 90 consulados acreditados en los Estados Unidos. Que una cosa es la población migrante salvadoreña, la mayoría de ellas, gente honrada que se faja trabajando hasta tres turnos en los Estados Unidos para contribuir a esa economía y para contribuir a nuestra economía. Y otra cosa es un pequeño grupo de criminales que están organizados en una organización criminal transnacional que, por cierto, no solo está integrada por salvadoreños. La política de protección del migrante brindará protección y atención a la población migrante en ruta hacia otro país, ayudará a la diáspora con los procesos de desarrollo en El Salvador y brindará atención integral a los salvadoreños retornados.